que tal amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial vamos a hacer la animación del personaje una animación muy sencilla a partir de unas sencillas reglas y técnicas vamos a empezar digamos lo que es la introducción pero antes vamos a linkear ciertas cosas para que el personaje se mueva con la armadura si ustedes pueden observar pues acá ahí están las las cómo se llaman estas los brazales que están pegados cuando muevo esto pues se me pega un poquitico al moverlo entonces se me pega por todo este pelo queda acá lo que voy a hacer es abrir acá mi ventana de capas y el pelo lo voy a apagar ahora sí más fácil después de haber afeitado este muchacho entonces vamos a hacer ciertas cosas lo primero es que por ejemplo todo esto lo tengo yo separado por ejemplo esto está como un grupo pero esto está linkeado a esta parte miren que cuando suelto el link se activa la hombre el brazal esto está linkeado aquí esta correa y esto lo tengo linkeado al hueso lo que hago es que selecciono esto y esto al tiempo y lo suelto en el hueso listo entonces cuando se mueve el hueso se mueve con todo porque este es hijo de este este viene siendo hijo de esto esta correa con esta hebilla viene siendo esta es hija de esta y esto es hijo de esto listo se vendría a ser el papá entonces hago lo mismo en esta parte las sombreras lo que hago es que las linkeo al hombro entonces le doy acá selecciono la otra sombrera la linkeo aquí listo este lo voy a linkear al pecho entonces perspectiva y lo que voy a hacer es que como el cuerpo me está absorbando lo voy a apagar y voy a linkear esto directamente acá a este hueso listo bien este creo que lo voy a dejar como una tengo dos posibilidades como un skin o como un link pues yo creo que le voy a poner un skin y a este pues lo voy a pensar si le pongo skin wrap o si le pongo el club pero bueno ahorita miro a ver y acá los ojos el casco estos chocitos todo esto incluso los cachos se me queda algo sin seleccionar espero que no este también los voy a linkear al cráneo miren que al mismo sale como una cajita acá listo entonces si yo muevo lo voy a girar con este el de los grados si lo giro se mueve todo me faltó un chocito cual es este entonces este también lo voy a linkear aquí a la cabeza seleccionar esto y lo muevo bien voy a prender aquí el pelo un momentico para saber si lo tengo linkeado o no lo que me falta sería el pelo de la cabeza entonces para el pelo de la cabeza claro como lo tengo aquí tapado pero yo creo que lo puedo seleccionar con esto lo linkeo tocar el casco apagarlo listo lo linkeo con un clic sostenido aquí a la nariz listo las cejas lo mismo las linkeo aquí ahora si hago aparecer todo apago el pelo venga lo prendo para ver si esta bien esto control z para que me quede otra vez donde estaba pues ahí la veo bien listo para las botas bueno para las botas como tienen tanto pelo yo creo que lo voy a tener que quitar porque obviamente quedan bien bien pesadas a la hora de hacer la animación entonces voy a seleccionar acá y voy a apagar esto y esto y les voy a quitar este club listo lo voy a poner acá un skin wrap lo voy a hacer en esta para que vean que es lo que va a pasar si ya que esa no tiene pelo entonces voy a poner acá un skin wrap lo voy a hacer en esta para que vean que es lo que va a pasar si le voy a poner acá el skin wrap listo selecciono control de vertex le digo agregar y toco la malla listo y acá lo pongo en phase deformation aquí sería de mover bueno es que como no le he movido bien a ver si esto es verdad si perfecto bueno acá tiene un errorcito pero eso lo cuadro más tarde me voy a concentrar ya en la animación del personaje listo bueno entonces ahora si apago malla apago luces helper selecciono todo lo que tengo acá esto es para que ustedes puedan mover esto libremente sin que se pegue bien listo este personaje tiene una animación acá donde se está moviendo o una animación no movimiento se está moviendo este keyframe así y acá tengo la pose T que es la que más me interesa entonces vamos a hacer lo siguiente estas dos poses esta primera y esta yo las voy a guardar acá atrás entonces control alt y el click izquierdo configuramos esto así activamos estos todos este más que todo para yo poder mover esto aquí selecciono los dos keyframes y los van a poner acá en menos 10 y menos 5 y acá vamos a poner este listo y volvemos a correr esto aquí vamos a configurar acá el tiempo y vamos a ponerle acá de 0 a 22 esto es para hacer la animación corriendo listo 0 a 22 lo más fácil y lo más sencillo que nosotros podemos hacer es poner las poses entonces vamos acá activamos auto key y le vamos a dar la forma la pose que debe de tener para poder correr entonces un pie adelante otro atrás con esta línea de tiempo activada ¿no? siempre con auto key no con set key sino con auto key listo y acá vamos a girar estas punticas no las movamos porque la verdad es que uno no solo las mueve es cuando uno está apoyando al pie listo vamos a bajar aquí los brazos vamos a bajar esto recuerden tenerlo aquí siempre en local y con la de los brazos para mover el personaje con los brazos que es más fácil listo y acá esta parte vamos así pero este brazo tendría que ir atrás listo así entonces el brazo derecho va atrás y la pierna derecha va adelante voy a organizar la mano selecciono estos huesos así y cierro listo perspectiva Z selecciono el otro hueso lo voy a correr acá un poquito selecciono todo esto si los dedos les quedan muy abiertos los pueden organizar así listo listo para no tener que hacer esto mismo en la otra pues lo que voy a hacer es seleccionar casi todo el brazo y acá en motion voy a ir a donde dice copiar y pegar pero ya no voy a copiar la post ah si voy a copiar la postura porque necesito la postura de este lado entonces copiar y le digo aquí que me la copie igual eso ahí se ve corriendo como uno de los muñequitos de Dragon Ball selecciono aquí esta mano y la llevo para adelante listo entonces la primer pose lo que voy a hacer es copiarla en los diferentes cuadros entonces voy al cuadro 11 le digo acá pose le digo copiar y acá voy a copiar la opuesta miren que él me copia toda la pose pero acá la opuesta listo voy al final le digo copiar la normal la pose que yo tenía entonces nos debería de quedar de esta forma parece como un títere ¿no? como una marioneta entonces ahora vamos a organizar los intermedios los cuadros intermedios el primero es este que lo voy a estirar aquí que me quede así bien derecho este lo voy a subir un poquito acá y voy a seleccionar acá mi Track Selection recuerden que esto es el hueso que yo tengo acá en toda la cadera listo lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí más pegado al piso no lo bajamos porque resulta que la bota tiene todo este espesor es así de grueso si de gruesa la suela este keyframe lo voy a poner acá en el 17 recuerden que lo que estoy moviendo o copiando es el huesito que está acá listo pero la altura de ese hueso hago otra vez en el F listo entonces esa altura sería esta la del eje Z miren que lo que estoy haciendo es bajando listo y esta sería la del mismo eje pero el debería estar en el aire listo bien entonces esta altura también la copio acá se copia con chip F perdón con chip sostenido y duplica listo bien ahí está pues con una velocidad con una altura media yo creo que es apenas y ahora esta pose que yo tengo acá la voy a copiar aquí en el 17 entonces copiar pero en el 17 le pego la opuesta listo ahora si se ve que hay un peso bien lo otro que voy a hacer es que cuando el personaje caiga pues tenga una una que se pegue con una agachadita entonces aquí con Ben Link lo que hago es que si toco una vértebra se va a seleccionar las demás entonces aquí que tenga esta pequeña como se dice como que se encorte listo y esto lo pego acá lo copio acá ave maría estaba hablando de esto ojo ojo que lo que estoy haciendo es que como selecciono esta vértebra lo que hago es que copio este aquí atrás listo si no me queda acá la pongo en el otro y ahora copio este aquí en el 17 bien ahora lo que voy a hacer es girar este así como lo tengo acá donde el brazo azul va a quedar más adelantico lo tengo con grados para saber cuántos grados lo voy a mover ahí lo moví 5 graditos otro poquitico que muestra a ver perspectiva oh perfecto 10 grados ese lo hice acá en el 22 quiere decir que aquí en el inicio copio ese keyframe listo y acá en el 11 pues lo giro a ese lado 10 grados bien ahí vamos bien ahora vamos con la cadera tocan la cadera y la cadera va al contrario de esta parte que viene por este lado y la muevo también 10 grados listo listo aquí en 0 y acá pues copio ese mismo keyframe y acá en el 11 lo que hago es que la giro 10 grados listo bien ahora lo que nos falta ahora es que los pies me queden acá más en el centro cuando vayan a tocar el piso listo entonces acá en el piso yo lo que voy a hacer es correrlos para que me queden aquí este acá y esta pose pues tengo que copiar toda la pose le digo acá copiar y aquí pegar opuesta porque no hago lo de los keyframes copia esta ya esta ya porque como tienen las poses opuestas estas tenían la misma pose listo ahora lo que tengo que hacer es que aquí cuando está abierto en el aire pues tengo que hacer lo mismo este para acá y este para acá pero esta pierna la voy a girar un poquito para afuera a ver si la puedo mover así eso y a esta a ver otro z vamos a ver si la dejo ahí ahí está bien a ver efe listo y acá hago lo mismo este lo corro para acá y este lo giro así y así y este lo corro para atrás me faltaría que esta pose quede atrás copio la pose le doy copiar y pegar opuesta la misma la misma la misma perdón listo L aquí yo pensaría que la cabeza podría moverse un poquito para arriba copio el keyframe de la cabeza acá y ya creería que eso es todo muestrame play podríamos mover un poco más las manos entonces cuando uno corre estas manos tienden a girarse un poquitico pero acá en los intermedios lo que voy a hacer es girarlas así pensaría que debería estar más así esta si la voy a dejar ahí esta la voy a mover así listo listo entonces esta pose la copio al final copiar pegar aquí moví las manos también entonces aquí copiar y acá pegar opuesta listo a ver play eso muy bien a ver como se ve frente listo bueno hasta acá el video tutorial espero que les sirva muchísimo y que hagan los ejercicios que se dejaron listo 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 ¡Gracias!